Buen día a todos, espero se encuentren muy bien, continuamos con la novela de temática oscura, espero la disfruten. Nombre de la novela, Horror de Aouse solo vendo cosas peligrosas. Capítulo 176 Cuando abrí los ojos, descubrí que Lynch y Aolu se había acercado a mí y me preguntó con ojos grandes. ¿Qué deseabas? Me quedé sin palabras por un momento, incapaz de hablar. Afortunadamente, Lynch y Aolu no preguntó. No hables de eso, escuché que contarle a la gente sobre tus deseos no funcionará. Se acostó de nuevo en el césped, tal vez sintiendo que el rocío en el césped estaba un poco frío, me agarró del brazo como almohada y se ajustó el cuello muy cómodamente. Idiota, en dos meses, ¿me acompañarás a subir la montaña? Pensé que tenía alucinaciones auditivas, Lynch y Aolu, una chica grande de la casa, ¿iría a escalar la montaña? Lynch y Aolu parecía haber adivinado mis pensamientos, torció la oreja y dijo. ¿Crees que estoy dispuesto a ir? Mi padre dijo que quiero curarme y quiero adorar las cinco montañas antes de cumplir los 20 años. Las cinco montañas se refieren a la montaña media de Songsan, al este del monte Tai, al oeste del monte Hua, al sur de la montaña En y al norte de la montaña En. Lynch y Aolu ha estado adorando en Wu Yue desde que tenía 16 años, uno cada año, y ha estado en Zhong Yue, Nan Yue y Bei Yue hasta ahora, y todavía no hay adoración en las montañas del este y el oeste. Después de enterarme de la razón por la que Lynch y Aolu quería escalar la montaña, estuve de acuerdo sin dudarlo, Lynch y Aolu es una amiga que aprecio mucho, si se puede curar de su enfermedad el resfriado, y mucho menos escalar la montaña, también aceptaré subir a la montaña de los cuchillos y bajar al mar de fuego. Hermanas y Aolu, ¿qué montaña vamos a escalar? Papá dijo que el monte Tai debe ser adorado al final, así que quiero escalar el monte Hua este año. El tono de Lynch y Aolu huele a 10.000 reacio. Escuché que Wasan es la montaña más difícil de escalar entre las cinco montañas, es terrible. No tengas miedo, si estás cansado, te llevaré en mi espalda. Lynch y Aolu se burló. ¿En serio? Lo prometo. De verdad. Por alguna razón, Lynch y Aolu se rió aún más fuerte. Eso es lo que dijiste, no te arrepientas entonces. Me pregunto que hay que lamentar de esto, no es solo escalar la montaña, recientemente he practicado mucha más fuerza y Lynch y Aolu pesa solo 100 libras, lo que es tan difícil. Después de mi cumpleaños, en las siguientes dos semanas, no hubo más invitados en la casa de té, leí libros y practiqué palabras y cuchillos todos los días, y mi vida fue tranquila y cómoda. Lynch y Aolu ha estado cansado de jugar juegos recientemente y, a menudo, me empuja a jugar bagamón, al principio no puedo ganar un juego, pero después de los próximos tres o cinco días, cuando esté familiarizado con las reglas del bagamón, ganaré menos y perderé más. ¡Oh, yo no juego, yo no juego! Lynch y Aolu estaba muy descontenta de perder, arrojó las piezas de ajedrez al tablero de ajedrez y propuso matrimonio. ¿Vas a hacer una barbacoa por la noche? Sabía que Lynch y Aolu tenía hambre y, después de pedirle su opinión, también llamé a Lushinjui. Por la noche, los tres nos sentamos en el puesto de barbacoa y comimos barbacoa, muy cómodos. Lynch y Aolu y Lushinjui lucharon contra el vino, y después de tres botellas, Lushinjui suplicó clemencia. Bromé. Hermano Lu, tu consumo de alcohol ha disminuido un poco rápido, la última vez que cenamos juntos, todavía podías beber seis botellas. Lushinjui se frotó las sienes. Recientemente, tomé un caso y no he dormido bien durante varios días y mi estado no es bueno. Le pregunté cuál era el caso, y Lushinjui me preguntó retóricamente. Ha habido tres tiroteos recientemente, y el problema está en toda la ciudad, ¿no lo sabes? Realmente no lo sé, he estado jugando al ajedrez con Lynch y Aolu en los últimos días y ni siquiera he visto las noticias. Lynch y Aolu se interesó. Cuéntame. Lushin barrió para asegurarse de que nadie nos estuviera espiando antes de volver a hablar. El primer tiroteo fue hace dos semanas. Lushinjui nos dijo que la primera víctima en este caso fue un adicto cuyo cuerpo fue encontrado en su casa, y fue su vecino quien llamó a la policía, diciendo que había disparos provenientes de la habitación de al lado. Cuando llegó la policía, encontraron que la habitación estaba cerrada con llave, y cuando cerraron la puerta, el adicto estaba muerto, le habían disparado en la cabeza, había un agujero en cada una de las sienes izquierda y derecha, y la bala estaba incrustada en la pared. La policía llevó a cabo una investigación detallada y no hubo rastros de una pelea en la casa del fallecido, y no se encontraron huellas, huellas dactilares, cabello y otros artículos dejados por extraños. Y las manos del difunto tienen una reacción de humo de pistola, lo que puede demostrar hasta cierto punto que es muy probable que el difunto se haya suicidado. Extrañamente, sin embargo, la policía no encontró el QNGZH más de SHRN en la escena. En la comunidad donde vivía el fallecido, se instalaron cámaras en la entrada de cada unidad, y después de que la policía lo recuperó, no se encontró a ninguna persona sospechosa. Al escuchar esto, Lynch y Aolo golpeó la mesa con entusiasmo. He oído hablar de esto, SHRN. Lushin asintió. De hecho, es una habitación secreta, la policía ha estado investigando durante mucho tiempo y no tienen ni idea, así que me llamaron para ayudar, pero no lo pensé y hubo otro asesinato a tiros. Hablando de esto, la expresión de Lushin se volvió solemne. El fallecido en el segundo tiroteo era programador, y murió de la misma manera que el primero, cuando recibió un disparo en la sien, y la bala le atravesó la nuca y entró en el refrigerador a dos metros de distancia. Todavía había una reacción de humo de arma en las manos del difunto, pero aún no pudo encontrar a quien el GZH más en la escena y no se encontraron rastros sospechosos. Me quedé atónito cuando lo escuché, estos dos casos son muy similares a los suicidios, pero ¿cómo es posible que el suicidio no encuentre un arma? Lushin continuó. En el tercer caso, el fallecido era un empresario que murió de una manera ligeramente diferente, la bala fue disparada en la boca y se perforó un agujero sangriento en el tronco encefálico. Lynch y Aolu preguntó apresuradamente. ¿Todavía no puedes encontrar el arma? MMM. Lushin bebió un vaso de vino amargo y suspiró. Es el caso más difícil que he manejado desde que me convertí en detective. Me miró, no me pides una bebida hoy, y mañana iré a la casa de té para pedirte ayuda, y ahora sospecho que lo más probable es que este caso no sea hecho por el hombre. Lo que quiso decir es que lo más probable es que se tratara de un evento paranormal. Un destello de inspiración brilló en mi cabeza. ¿No encontraste una bala en la escena? Lushin sacó su teléfono móvil y sacó tres fotos, que eran las tres balas tomadas de las tres escenas. Las tres balas se ven exactamente iguales y se supone que provienen de la misma arma. La policía ha identificado que se trata de un revólver AK-906 Shouki NG de Rusia, que se produjo en los años 90 del siglo pasado, y ahora es raro. Miré las tres balas con atención y, por alguna razón, siempre sentí que estas tres balas tenían una sensación extraña. Lushin probablemente estaba muy cansado y estaba enojado, así que terminamos la tienda de vinos temprano y regresamos a nuestras respectivas casas. Temprano a la mañana siguiente, Lush y Aoru y yo acabábamos de llegar a la casa de T y un hombre de mediana edad entró corriendo presa del pánico. Gritó en voz alta. Jefe, ¿está el jefe ahí? Dije que soy el jefe, ¿qué pasa? No esperaba que el hombre de mediana edad se arrodillara ante mí con un estallido. Jefe, ayuda. Mientras hablaba, sacó un objeto brillante de su bolsillo. Cuando fijé los ojos, me sorprendió un sudor frío, y lo que el hombre de mediana edad sostenía en la mano era claramente un revólver plateado. Se revelaron los resultados de tres meses de entrenamiento con cuchillo, y en el momento en que vi el revólver, enderecé la palma de la mano y corté la muñeca del oponente con el cuchillo de mano. El hombre de mediana edad frente a mí gritó, y el revólver arrojó el arma. Lush y Aoru estaba justo a mi lado, y se movió más rápido, arrojando al hombre al suelo con una caída por encima del hombro, y luego agarró la muñeca del hombre y lo presionó contra el suelo. Las gafas del hombre se rompieron y gritó de dolor. Cogí el revólver que había caído al suelo, abrí el nido y las seis balas estaban llenas. Lush y Aoru lo interrogó enojado. ¿Quién eres? Las lágrimas de dolor del hombre brotaron y suplicó misericordia. Sólo quería mostrarte el arma, no quería hacer nada. El verano acababa de pasar y la temperatura no era baja, pero el revólver que tenía en la mano estaba tan frío como sostener un trozo de hielo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba sólo de un revólver, sino también de un objeto femenino. Hermanas y Aoru, parece que lo hemos entendido mal. Lynch y Aoru soltó a la otra parte y reprendió. ¿No sabes que el cañón de un arma no puede estar en las personas? El hombre se disculpó con nosotros y recogió sus gafas rotas para llorar sin lágrimas. Lo ayudé a levantarse y, como disculpa, le preparé una taza de té. Estoy jugando con el revólver en la mano, una cosa femenina tipo arma de fuego, y esta es la primera vez que lo veo. Acabaste de decir que nos pediste que te salváramos la vida, ¿qué está pasando? El hombre extendió el dedo y se estremeció mientras señalaba el revólver que tenía en la mano. Es, me va a matar. Me quedé atónito por un momento y miré el revólver en mi mano, este es un arma, el arma puede ser buena, pero alguien tiene que usarla, justo ahora el arma está en la mano del hombre, ¿cómo puedes matarlo? Los hombres me suplican. Jefe Zhang, ¿puede guardar el arma primero? Tengo miedo. Le dije que sí, puse el revólver y la pistola en el cajón de la tetera y lo cerré con llave. De vuelta en la mesa del té, le pedí al hombre que le contara lo que había sucedido. El hombre me dijo que su nombre era Shien y que era gerente de departamento de una empresa privada. Shien tiene 45 años este año y está en la edad más vergonzosa de su vida. Tiene cuatro padres mayores de 70 años, dos hijos menores de edad, una hipoteca que tardará 10 años en pagar y un préstamo para automóvil que durará dos años y tres meses. Originalmente, su pequeña vida no estaba mal, pero hace solo medio año, su suegra de repente se enfermó y gastó mucho dinero para salvarla, pero sus piernas y pies no estaban bien, y tuvo que pedirle a una niñera que la cuidara, lo cual era mucho dinero cada mes. Antes de que pudiera respirar aliviado, a su padre le diagnosticaron cáncer de hígado nuevamente, y el costo del tratamiento no fue bajo, y los dos niños también se inscribieron en clases de piano y clases de baile respectivamente, lo que también fue un gran gasto. Durante un tiempo, la presión económica de la montaña dejó a Shien sin aliento. Shien es un líder de nivel medio en la empresa, y su salario anual y su bonificación no son pequeños, pero es más pobre que los empleados comunes, nunca va a socializar después del trabajo y los cigarrillos que fuma cuestan 5 yuanes por paquete de puerta de entrada grande. Pensó que lo llevaría, y cuando los padres de ambos bandos tuvieran 100 años y los niños crecieran, su vida sería mejor, pero nunca esperó que el destino le diera un golpe en la cabeza. La situación internacional está cambiando, debido a varias razones, el negocio de comercio exterior de la empresa de Shien se desplomó repentinamente, la empresa se encontró con una crisis comercial, comenzó a despedir a una gran cantidad de personas, aunque Shien mantuvo su puesto, pero los ingresos eran agudos, menos de la mitad de los originales. Para llegar a fin de mes, incluso irá a Didi después del trabajo, pero aún no puede compensar la brecha de ingresos. Al ver que no podría pagar la hipoteca, Shien estaba ansioso por saltar del edificio y, en este momento, un hombre misterioso lo encontró. Shien dijo con voz temblorosa. El hombre me dio una caja de regalo, diciendo que el contenido concedería mi deseo, y cuando abrí la caja, vi que dentro estaba la pistola revólver que acabas de quitarte. Le pregunté a Shien. ¿Por qué el hombre te dio esta pistola? Shien respondió nerviosamente. No sé, me dio la caja para el arma y desapareció. Lynch y Aoru abordó a un lado. ¿Hay algo más que una pistola? Sí, y un pedazo de papel. Shien buscó a tientas en su bolsillo dos veces y sacó una nota. Tomé la nota, y había una línea en ella, de nuevo en letra impresa. Pide tu deseo y me pegó un tiro en la cabeza. Mi cabeza zumbó, revólver, disparó a la cabeza, ¿no son estos los tres asesinatos a tiros que dijo el Shin de anoche? Miré a Lynch y Aoru, quien me guiñó un ojo, obviamente pensando en eso. Lynch y Aoru le preguntó a Shien. ¿No vas a hacer eso, verdad? Shien parecía avergonzado. Quería llamar a la policía, pero cuando abrí el nido de bombas y descubrí que no había balas, no contuve mi curiosidad y lo intenté. La curiosidad puede matar no solo a los gatos, sino también a las personas, y estoy seguro de que Shien debe haber intentado algo. Esperé a que terminara de hablar y Shien tragó varias bocanadas de saliva antes de volver a abrir. En ese momento, tenía la mentalidad de intentarlo e hice un simple deseo, con la esperanza de pagar la hipoteca a tiempo este mes. Pensé, no hay balas de todos modos, incluso si aprieto el gatillo en mi cabeza, no pasará nada. Hice lo que estaba escrito en la nota, y como pensaba, no pasó nada. Pensé que era un pianju, pero esa noche, cuando mi hijo llegó a casa de la escuela, recogió una bolsa frente a su casa con 20.000 yuanes en efectivo, lo suficiente para pagar la hipoteca del mes. Hablando de esto, en lugar de mostrar una expresión feliz en el rostro de Shien, por el contrario, se puso blanco, como si recordara un pasado muy terrible. Fue tan extraño que no me atreví a decírselo a mi esposa, y cuando se durmió, saqué silenciosamente el revólver oculto. Volví a abrir el nido y estaba, adentro dentro. Shien se pellizcó los dedos con fuerza, lo que mostró lo asustado que estaba. Hay una bala ahí. Shien se secó el sudor de la frente y continuó. Lo que es aún más extraño es que parpadeé y la bala en el arma desapareció nuevamente. Estaba tan asustado que conduje durante la noche con una pistola hasta un río a 30 kilómetros de mi casa, y arrojé mi arma al río. Pensé que todo había terminado, pero a la mañana siguiente, me desperté y abrí los ojos para ver la caja de regalo familiar junto a mi almohada. Esa pistola, está en la caja. Me sorprende, ¿la pistola revólver ha vuelto? ¿Es hecho por el hombre, o hay alguna otra razón? Quise tirar el arma más lejos, pero el hospital llamó y dijo que el cáncer de hígado de mi padre había empeorado, que los medicamentos nacionales se habían vuelto resistentes y que tenía que cambiar a medicamentos importados para seguir manteniéndolo con vida. Hablando de esto, Shien no podía llorar. No quería que mi padre muriera, así que decidí arriesgarme y volví a pedir un deseo con el revólver, pidiendo 200.000. Esa vez, aprendí sabiamente, y primero abrí el mío de balas y lo miré, y había dos balas. Tuve suerte de no morir, y después de una hora, sonó el timbre y abrí la puerta para ver que había una bolsa afuera de la puerta, que contenía 200.000 yuanes. Shien se quedó en silencio durante tres minutos completos antes de volver a abrir la boca. Más tarde, hice una prueba, pedí un deseo de 100.000, solo había una bala en el arma e hice una promesa tres veces seguidas. Lynch y Aoru y yo hablamos al unísono. Estás loco. Creo que Shien debe estar loco, sabiendo que habrá balas en la pistola de los deseos, y se atreve a jugar cuatro veces seguidas. Incluso si solo hay una bala en el arma, hay una probabilidad de uno en seis de que muera en el acto. Al ser regañado por mí y Lynch y Aoru, la cara de Shien se puso roja en el acto y dudó. No quiero vivir una vida de miedo porque no tengo dinero, sin dinero, mi suegra no tiene a nadie a quien cuidar, sin dinero, mi padre puede no vivir ni un mes, sin dinero, mis hijos no pueden aprender a tocar el piano y bailar que les gusta, soy el único sostén de mi familia, no puedo tener nada, simplemente no puedo vivir sin dinero. Me quedé sin palabras, no estaba de acuerdo con lo que dijo Shien, pero no pude refutarlo. Lynch y Aoru lo reprendió sin piedad. Entonces, ¿has pensado alguna vez en cómo vivirás y mueres? Si no tienes dinero, serás pobre, y tu vida se acabará, pero no tendrás nada. Shien dijo decadentemente. También sé que no siempre puedo tener esa buena suerte, así que quiero apostar de nuevo, una última vez. Pensando en las seis balas llenas de balas metidas en el arma, le pregunté. ¿Qué deseabas? Deseo que en mi vida nunca más me preocupe por el dinero. Lynch y Aoru y yo nos miramos, no es de extrañar que hubiera seis balas en el arma, este deseo era demasiado grande. Cuando navego por internet, a menudo veo a los internautas haciendo preguntas en el foro, ¿cuánto dinero tiene la gente en esta vida para estar satisfecha? Algunas personas respondieron que no importa cuánto dinero tengan, no estarán satisfechos. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela primaria, debido a que su familia era pobre, a menudo envidiaba a los estudiantes que entraban y salían del economato en la puerta de la escuela, y cada uno de ellos tenía una piruleta en la mano, que era la dulzura que anhelaba. En ese momento, a menudo pensaba que sería bueno si pudiera tener dos centavos de dinero de bolsillo al día, para tener piruletas para comer. Cuando llegó a la escuela secundaria, comenzó a envidiar a sus compañeros de clase que podían beber Coca-Cola y comer hamburguesas todos los días, y en este momento, su deseo cambió de dos centavos al día a diez yuanes. En la escuela secundaria, envidiaba a sus compañeros de clase que usaban a Dinaike, y su deseo cambió de diez dólares a cien. En la universidad, comenzó a envidiar a sus compañeros de clase que podían invitar a chicas hermosas a cenar y ver películas. Después de graduarse, comenzó a envidiar a sus colegas que tenían una casa y un automóvil. Por último, también tiene un coche y una casa, y ve las villas y los deportivos de lujo de los jefes y de la rica segunda generación, los deseos de las personas siempre crecerán con el aumento de la experiencia, incluso si te conviertes en el hombre más rico del mundo, ¿realmente no está interesado en el dinero? Por lo tanto, no importa cuánto dinero tengas, no estarás satisfecho. Sien me dijo que después de pedir un deseo, tuvo algunas palpitaciones del corazón por alguna razón, y no se apresuró a disparar, sino que primero abrió el nido de balas, queriendo ver cuántas balas habría en el arma para cumplir este deseo. Ya sé la respuesta, seis. Un total de seis balas, llenas de balas. El deseo de Sien está destinado a no hacerse realidad. Le pregunté. Ya que sabes que si disparas, morirás, ¿por qué no lo disparas? La expresión de Sien era como si estuviera a punto de llorar. No, aproveché la oportunidad de un viaje de negocios para arrojar mi arma a una montaña estéril a varios cientos de kilómetros de distancia, e incluso cabé un hoyo para enterrarla en ella. Pero esta mañana, cuando el despertador me despertó, me encontré sentado en mi cama con una pistola en la mano en la sien, y el gatillo estaba medio apretado. Las palabras de Sien me hicieron sentir espeluznante. La pistola revólver que se arrojó en una montaña estéril a cientos de kilómetros de distancia pudo regresar por sí misma, y casi hizo que Sien se disparara a sí mismo. Lynch y Aoru le preguntó. ¿Perdiste el arma dos veces, te siguieron? Sien respondió afirmativamente. No, absolutamente no. Ni siquiera me atrevo a contarle a mi esposa sobre el arma que tengo en la mano, como me atrevo a decírselo a alguien más, perdí el arma dos veces como un ladrón y partí en secreto por temor a ser descubierto. Es raro, nadie me sigue, ¿cómo volvió el arma? No creo que el arma haya volado por sí sola. Sien suplicó. Jefe, le pedí a alguien que preguntara, entre los maestros que pueden resolver eventos sobrenaturales, su casa de té es la más poderosa, sálvame. Mientras hablaba, se arrodilló de nuevo y se inclinó ante mí. Lo levanté del suelo y le dije que sí. Pon el arma aquí primero, dejas un número de teléfono y si necesito preguntarte algo, me pondré en contacto contigo más tarde. Bien. Sien me dejó un número de teléfono, y lo discutí con él, y cuando lo ayudé a resolver esta dificultad, hablaría sobre el cargo. Sien se fue con el pie delantero, y llamé a Lushinji con el pie trasero, y escuchó que había obtenido las armas homicidas para los tres disparos, por lo que inmediatamente se apresuró. Tan pronto como entré por la puerta, Lushinji no podía esperar para preguntarme. ¿Dónde está el arma? Saqué la llave de mi bolsillo, abrí el cajón de la pistola de seguridad y, en el momento en que abrí el cajón, me quedé atónito. El cajón estaba vacío, no había nada. Lushinji asomó la cabeza y me preguntó. Zanshian, ¿no estás bromeando conmigo, verdad? Me quedé un poco estupefacto, yo personalmente puse la cerradura en el cajón, la llave nunca salió de mi bolsillo, ¿a dónde fue a parar el arma? Lynch y Aoru también se acercó y frunció el ceño. Esto es un poco extraño, Ned, llamas a Zan rápidamente. Bien. Encontré el número de teléfono dejado por Zan, lo llamé y, después de dos pitidos en el micrófono, me recogieron. Oye, ¿quién es ese? Es la voz de una mujer. Pensé que era la esposa de Zan, así que dije apresuradamente. Zan no está aquí, tengo algo urgente para encontrarlo. Inesperadamente, la mujer dijo cometiste un error y colgó el teléfono. Estoy confundido, ¿podría ser que Zan dejó el teléfono equivocado? Lynch y Aoru dijo la verdad. Este tipo solo quiere transferir problemas, no quiere pagar y deliberadamente dejó un número falso. No pude evitarlo y saludé a los antepasados de Zan durante 18 generaciones en mi corazón. Pero el regaño es regañado, y el hombre se salva. Lushinji llamó a su amigo el oficial Zan y pronto el oficial Zan envió una foto, que era la foto de identificación de Xien. Es bueno que este tipo no tuviera un nombre falso, de lo contrario realmente no lo habrían encontrado. Después de confirmar con el oficial Zan que la persona en la foto era Xien, el oficial Zan nos envió la dirección de la casa de Xien y Lushinji nos llevó a Miller Lynch y Aoru lo más rápido posible. Cuando estacioné, un coche de policía vino zumbando, era el oficial Zan. El oficial Zan subió corriendo las escaleras con nosotros tres, llamó desesperadamente a la puerta y una mujer abrió la rendija de la puerta, mirándonos con cara de cautela. Soy un oficial de policía y Seokiu no está en casa. El oficial Zan mostró su identificación y la mujer abrió la puerta por completo. Había dos niños corriendo por la casa y ella gritó en el dormitorio. Esposo, sal. Sin embargo, no fue la voz de Xien la que le respondió, sino un fuerte disparo. Auge. Me sobresaltaron los fuertes disparos, y los dos niños se detuvieron y corrieron hacia su madre asustados. El oficial Zan reaccionó más rápido, tomó un puñado de Shouki en aje de su cintura, abrió la caja fuerte, corrió al dormitorio y cerró la puerta con el hombro. Lo vi sostener su arma durante diez segundos completos, luego se dio la vuelta y llamó a la policía. El coche de policía y la ambulancia llegaron casi al mismo tiempo, y Xien ya estaba indefenso, fue atravesado por una bala en la Xien y murió en el acto. La esposa de Xien se desmayó de miedo y una ambulancia se la llevó, y los colegas del oficial Zan ayudaron a contactar a los familiares de Xien y llevarse a los dos niños que también estaban asustados. De los tres, solo Lushinji era asesor de policía, y a Lynch y a Oluyamin nos pidieron cortésmente que abandonáramos la escena. Aunque era tarde en la noche, los dos no fuimos a casa a descansar, sino que fuimos a la casa de T a esperar noticias. No fue hasta la segunda mitad de la noche que Lushinji llamó y supo que estaba en la casa de T, y después de un tiempo, él y el oficial Zan llegaron. Los dos parecían cansados, y la piel de sus labios estaba seca y revuelta. Tan pronto como el oficial Zan entró en la casa de T, gritó si había agua. Le preparé una taza de T verde y el oficial Zan solo quería verterla en su boca, así que la dejó de nuevo. Pensé que hacía demasiado calor y estaba a punto de comprarle un poco de blanco fresco para canjearlo, pero encontré sus ojos mirando la lista de precios sobre el gabinete de T. Zan Xian, parece su nombre honesto, pero no esperaba que fueras un especulador. El oficial Zan dijo esto en tono de broma y después de algunas interacciones, descubrí que es una persona sencilla a la que le gusta contar chistes. Bebe, no te cobraré dinero. El oficial Zan tenía mucha sed y no le importaba el agua, así que bebió una taza de té. Cuando tuvo hipo completo, le pregunté. ¿Encontraste el arma? El oficial Zan negó con la cabeza. No, ¿qué demonios? Zan Xian es el único en su dormitorio, las puertas y ventanas están cerradas, pregunté después de que su esposa se despertó, antes de que llegaras, no había otros extraños que llegaran a la puerta, ¿a dónde fue el arma? Lu Shinji continuó hablando. Investigué la vigilancia en la puerta de la comunidad, cuando Zan se fue a casa, no lo siguieron, hoy es sábado, siempre hay gente en su casa y se puede descartar la posibilidad de que el asesino ingrese a la casa con anticipación. Además, no se encontraron huellas sospechosas ni huellas dactilares en la escena del crimen, y creo que no fue hecho por el hombre. No es hecho por el hombre, está relacionado con eventos sobrenaturales. Lynch y Aole jugueteó con su teléfono y abrió la boca. Le pregunté a mi madre, y ella dijo que la décima tercera oficina se había hecho cargo del caso, y la noticia que me reveló fue que era muy probable que esta serie de tiroteos fueran cometidos por una persona Jean. Mamá también dijo que antes de que la gente de la décimo tercera oficina viniera a hacerse cargo, déjate ayudar a investigar el caso primero, después de todo, el arma homicida de SHRN es un objeto Jean, y tú, como descendiente del negocio Jean, estás obligado a recuperarla. No lo eludí, la madre de Lynch y Aole tenía razón, es obligación del comerciante Jean reciclar las malvadas cosas Jean. Lushinji nos preguntó a mí y a Lynch y Aole. Ustedes dos son los únicos que han visto el arma homicida, piensen en ello, hay algo especial en ese revólver. Me agarré la barbilla y caí en el recuerdo, y el recuerdo de esta noche se repitió en mi mente como una película de repetición. De repente, una imagen se congeló en mi mente. Cuando corté el arma en la mano de Jean con mi cuchillo de mano, mis ojos vislumbraron un detalle. En la empuñadura del revólver, hay una letra grabada con un cuchillo. Z. Le conté este detalle, y Lushinji y el oficial Zan sacaron sus teléfonos móviles al mismo tiempo y marcaron un número. El teléfono del oficial Zan se hizo a la estación de policía, mientras que el teléfono de Lushinji se llamó a Xiaopan. Xiaopan es un maestro de la informática que ayudó a Lushinji a recuperar el vídeo de vigilancia después del incidente anterior de agua olvidariza, es un poderoso hacker, y este secreto me lo contó después de que me asocié con Lushinji. Ambas partes fueron eficientes y el departamento de policía no verificó los antecedentes penales del arma. Y Chubi encontró pistas en internet. Lushinji llevó a Xiaopan a la casa de té, en comparación con la última vez que se vieron, el cuerpo de Xiaopan era más redondeado, cortó una pequeña cabeza redonda, Xiaopan vio el uniforme de policía en el cuerpo del oficial Zan y se estremeció de miedo. El oficial Zan se burló de él. No hagas cosas malas, no tengas miedo de que los fantasmas llamen a la puerta, no has violado la ley y la disciplina, así que no tienes que tenerme miedo. Xiaopan encogió el cuello, se estima que si Lushinji no estuviera aquí, probablemente se daría la vuelta y se escaparía. Chubi trajo el cuaderno y los cuatro nos inclinamos. En la pantalla del cuaderno, hay un revólver plateado, y cuando Chubi hace zoom en la imagen, es fácil ver una letra Z grabada en la empuñadura. Explicó Chubi. En la dark web. Pregunté con curiosidad. ¿Qué es la web oscura? Replicó Chubi. La red a la que pueden acceder los internautas comunes solo representa el 4% de todo internet, y el 96% restante es como un iceberg escondido bajo el nivel del mar, que requiere medios específicos para ingresar, que es la web negra. Dijo Chubi mientras golpeaba rápidamente el teclado con los 10 dedos de ambas manos. Hay muchas cosas oscuras en la web negra, pornografía, juegos de azar, drogas e incluso tráfico de personas, muchas cosas en las que no puedes pensar que realmente están sucediendo en la web negra, incluida la pistola revólver que estás buscando. La pantalla cambiaba tan rápido que mis ojos ni siquiera podían seguir el ritmo de la velocidad de Chubi para cambiar de ventana y, finalmente, la pantalla se congeló en un foro ruso. Chubi señaló el avatar de un usuario. Hace un año, este ruso vendió el revólver por mil dólares en un foro de armas en la web negra. Preguntó Shinjui. ¿Puedes averiguar quién lo compró? Chubi negó con la cabeza. Este foro no registra la dirección de acceso del usuario, incluso si soy el dios de los piratas informáticos, no puedo averiguar quién es el comprador, a lo sumo puedo mostrarle cómo se ve la foto de perfil del comprador. Con eso, Chubi encontró la cuenta del comprador. Por un momento, mi rostro se puso rígido. Xiaopan me miró a mí, y luego a Lin Xiaolu y Lushinjui. Dije, hermano, ¿qué te pasa? El oficial Zan también estaba confundido. ¿Qué tipo de expresión tienes? ¿Podría ser que todos conozcan a este avatar? Realmente fue dicho por el oficial Zan, el avatar del comprador era un cuervo con ojos negros y rojos. Al pensar en la píldora de la iluminación que puede hacer que las personas sean más inteligentes, una premonición ominosa brota en mi corazón. Podría ser que la pistola revólver que puede cambiar el destino también sea una cosa femenina hecha por la organización Cuervo? Pensando en esto, no pude evitar apretar los puños. Aunque también vendemos cosas yin, nunca usamos cosas yin para dañar a las personas, pero lo que hizo la organización Cuervo rompió el fondo de la ley y la moralidad. Oficial Zan. Le pregunté. Zan Shian, sé que tienes mucha debilidad, ¿hay alguna manera de encontrar ese revólver? Pensé en un objeto femenino que pudiera ayudar. Fui al sótano y busqué un objeto femenino y lo coloqué sobre la mesa de té. El oficial Zan me miró con los ojos muy abiertos durante mucho tiempo y preguntó. ¿Es este un modelo de palma hecho de plata? Así es, es una máquina hecha de plata, con una mano delante y un palo largo con un mecanismo detrás. Lushinji recogió este objeto femenino, lo pedizcó dos veces con la mano y me preguntó. ¿Qué es esto? Se llama Werham. Le pregunté. ¿Quién de ustedes sabe acerca de Ucher? Dijo Chubi de inmediato. ¿No es el Ucher quien robó las alabadas gemelas Dianui en los tres reinos? Sí, ese es él. Señalé la mano de Wer y comencé a explicar. Ucher fue una figura al final de la dinastía Andeleste, originalmente un general parcial del señor de la guerra de Zanshiu, Zanshiu, que fue muy valiente y se rindió a Kaokao con Zanshiu. Zanshiu originalmente desertó sinceramente a Kaokao, pero Kaokao tomó en secreto a la viuda de Zanshiu, es decir, al tío de Zanshiu, como concubina. Hizo un plan cuidadoso, pero Kaokao tenía al feroz general Dianui a su lado y con él protegiendo a Kaokao podría llegar a 100 soldados muertos. Para evitar que Dianui hiciera cosas malas, Zanshiu envió a Ucher a robar el arma de Dianui. Ucher sabía que Dianui estaba atento, por lo que primero usó un truco para emborrachar a Dianui y luego usó esta máquina para robar la alabada doble de Dianui en silencio. Dianui se quedó sin armas y murió en la noche, el hijo de Kaokao, Kaoang, y su sobrino, Kaoang Min, murieron en esa batalla y Kaokao sufrió grandes pérdidas. Che Wer habló sobre sus logros y llamó a este brazo mecánico Uer So y lo guardó con él. Más tarde, Zhaoyun lo mató a tiros en la pendiente del Longboard, dejando un alma y un alma y las manos de Uer se han convertido desde entonces en un objeto femenino. Todos quedaron atónitos después de escuchar esto y el oficial Zan parecía no estar un poco convencido. ¿Es esto cierto? No sé si es cierto o no, de todos modos, eso es lo que está registrado en las notas de Jin Shan Lushin Ye y luego preguntó ¿Puedes encontrar ese revólver con tus manos barbudas? Sí. Tengo mucha confianza en las manos de Wer según los registros de las notas de Jin Shan, Uer So es el primer ladrón de cosas femeninas del mundo, con las manos de Wer no importa lo que quieras, puede robarlo. El oficial Zan no estaba un poco convencido. ¿Es tan misterioso? No estoy presumiendo, la mano de Wer cayó en nuestro linaje Jin Shan, fue llevada al extranjero, en los años 60 del siglo pasado, un museo en los Estados Unidos perdió 24 gemas a la vez y no se ha recuperado, el ladrón es la gema robada con la mano de Wer. El oficial Zan todavía tiene preguntas. ¿Pero no sabemos quién está en manos del revólver y cómo robarlo? Ahí es donde entra la mano de Wer, no necesitas saber dónde está la cosa, siempre que tengas una pequeña parte de lo que quieres robar, puede conseguirlo incluso si está al otro lado del mundo. Le dije al oficial Zan, necesito balas para el revólver. A través de la información recopilada anteriormente, descubrí que las balas que no fueron disparadas por el revólver desaparecerían, pero una vez que las balas se descargaran, se conservarían. Cuatro personas han muerto y cuatro balas se guardan en la comisaría. Los ojos del oficial Zan se abrieron. Eso es evidencia. Le dije sin rodeos. Sin balas, no puedo encontrar un revólver. Lushinji persuadió. Si encuentras la manera de prestarlo y encuentras el revólver antes, puedes perder a una persona. El oficial Zan dudó durante mucho tiempo y apretó los dientes. Está bien, me postularé. Se fue a toda prisa y, dos horas después, regresó corriendo a la casa de té. Me entregó una bala en una bolsa de plástico. A las 48 horas, tuve que regresar. Le dije que no tardaría mucho, luego busqué un par de guantes para ponerme y quité la bala con cuidado. Abrí el mecanismo de la mano de Wer, la palma de la mano de la máquina estaba completamente abierta y luego puse la bala en la palma de mi mano. La cara del oficial Zan era increíble. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. No conozco el principio específico de la mano de Wer, pero de acuerdo con las notas registradas, ahora solo necesito esperar. Xiaopan ya se había ido a casa, Lin Xiaolu tenía sueño y regresó al segundo piso para dormir. Yo, Lushinji y el oficial Zan nos turnamos para proteger la mano de Wer, cada uno de ellos durante una hora, y dejamos que las otras dos personas se acostaran en la mesa de té y duermieran un rato. Cuando fue mi turno, el cielo fuera de la ventana ya estaba ligeramente brillante, y la mano de Wer seguía siendo la misma que antes, con balas en la palma de la mano, y nada había cambiado. Después de la mitad de la noche, la mano de Wer nos movió en absoluto, e incluso yo comencé a preguntarme si esto funcionaría. Mirando fijamente, tuve cierta urgencia de orinar y corrí al baño. Cuando regresé, vi que la mano de Wer, que originalmente estaba colocada en el centro de la mesa de té, corrió hacia la mesa en algún momento y estaba a punto de caer al suelo. Me apresuré a dar un paso adelante, solo para descubrir que la palma originalmente abierta de Wer había sido apretada, sosteniendo un revólver plateado. El revólver y la pistola seguían temblando en la mano de Wer, como si quisiera liberarse de la mano de Wer. Rápidamente agarré la mano de Wer y el revólver y el arma dejaron de moverse en un instante. Hermano Lu, oficial Zam, despierten. Al escuchar mi grito, los dos abrieron los ojos. ¿Es de madrugada? El oficial Zam se frotó los ojos y me preguntó, y cuando vio el revólver en mi mano, golpeó las rodillas contra la mesa de té, sonriendo de dolor. ¿De verdad robado? Lu Shinji me recordó. No dejes que esta pistola se escape de nuevo. Subí corriendo las escaleras, llamé a Lynch y a Olu y le pedí que fuera a sacar la caja de Zenjin. Después de un tiempo, Lynch y a Olu recogió una caja del sótano. No es la primera vez que veo esta caja, y el maestro encerró a Goui y Gugu en ella antes. El Jin Tank también es una cosa Jin, además de ayudar al maestro de perros a mantener la energía maligna y dormir durante mucho tiempo, también tiene un efecto más poderoso. Hacer que la cosa Jin sea inválida. Todo lo que se guarde en una caja perderá su efecto original. Le quité la pistola de la mano a Olu y la puse en la caja de género, y la cerré especialmente, para que no pudiera escapar. Lu Shinji me preguntó, ¿qué hacer con esta pistola? Respondí sin dudarlo. Arruinado. Este revólver está hecho por un cuervo, y es extremadamente malvado, y ya se ha cobrado cuatro vidas hasta ahora, y seguramente será un azote dejarlo. Lynch y a Olu dijo con un suspiro. Hagamos otro maldito caparazón de tortuga. Lu Shinji, me llevas al mercado de verduras para comprar sangre de perro negro. Lu Shinji saludó, y el oficial Zan se despidió de nosotros, y todavía tenía que ir a trabajar. Después de que los tres se fueron, me quedé solo en la casa de té. Me preparé una taza de té para despertarme, y antes de tomar un sorbo, se escuchó un sonido de pasos. Miré hacia arriba y me quedé atónito. Una figura familiar entró en la casa de té. ¿Li, Lizzy? Me froté los ojos para asegurarme de que estaba en lo cierto. Lizzy se acercó a mí y me preguntó en tono de queja. ¿Ni siquiera quiero llamar a mi hermana? No respondí a esta pregunta, el Lizzy actual y el que recuerdo son completamente dos personas. Me desvié del tema. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Tú mismo lo dijiste. Recordé que cuando el maestro me llevó por primera vez, le había mencionado algunas cosas sobre la casa de té a Lizzy. ¿Me estás buscando? ¿Qué pasa? Xiao Xi'an, no te enojes tanto, mi hermano está aquí para ver si lo estás haciendo bien. El tono de Lizzy estaba un poco perdido, y recordé los buenos momentos cuando estábamos en el hogar de asistencia social, y mi corazón no pudo evitar ablandarse. Invité a Lizzy a sentarse y le preparé una taza de té. Le pregunté dónde había estado durante la mayor parte del año, y me dijo que después de la muerte de Wang Shen, se mudó de Ande y se fue a una pequeña ciudad en el sur y se estableció. En ese pequeño pueblo, conoció a un hombre guapo que fue muy amable con ella, y ahora los dos están juntos. Cuando pienso en ver a ese hombre guapo y dorado en el parque de diversiones, no estaba celoso, y fue completamente diferente desde la primera vez que conocí a Wang Shen. Incluso estoy feliz de que Lizzy haya encontrado una pertenencia. Más tarde, me di cuenta de que en este momento, ya no amaba a Lizzy, Lizzy era sólo un amigo de la infancia en mi corazón. Después de beber una taza de té, le pregunté a Lizzy. ¿Cuándo te vas a ir? Ya compré mi boleto para mañana, y después de hablar un poco más contigo, es hora de que me vaya. Hablando de esto, la nariz de Lizzy se movió. Zhang Shen, ¿ha solido una fragancia? Chupó con fuerza dos veces y recogió su bolso. En el bolso de Lizzy, un leve aroma flotó. Abrió su bolso y sacó una caja negra, de la que salió el olor. Lizzy murmuró para sí misma. ¿Qué es esto y quién lo puso en mi bolso? Mientras hablaba, estaba a punto de abrir la cajita negra. En este momento, una mala premonición apareció de repente en mi corazón, y me apresuré a hablar para detenerla. No lo abras. No sé si me lo recordé demasiado tarde y Lizzy no me escuchó, todavía abrió la tapa de la caja. La caja estaba vacía, pero la fragancia originalmente débil en el aire inmediatamente se hizo fuerte. Inconscientemente me cubrí la boca y la nariz, pero aún así inhalé un poco. Pronto, me sentí mareado y mi visión se volvió borrosa. Antes de caer, vi a Lizzy con los ojos cerrados, su cuerpo deslizándose por la silla y cayendo al suelo. Lizzy. Grité Lizzy y luego me desmayé frente a mí. Cuando me desperté, descubrí que mis manos estaban atadas a la espalda y todo el cuerpo de Lizzy estaba atado a la silla. Estás despierto. Seguí la voz y vi a un hombre con una máscara de Zubaj y he parado frente a mí. Jugueteó con el revólver que tenía en la mano y que yo había guardado en la caja de género y un par de ojos sombríos bajo la máscara me miraron mortalmente. ¿Quién eres y por qué nos secuestraste? ¿Por qué? Me apuntó el hombre con su revólver, ¿o lo adivinas? Miré el reloj que colgaba en la pared de la casa de T con la visión periférica de mis ojos, estuve inconsciente durante unos 20 minutos y Lynch y Aolu y ellos tardarían al menos 15 minutos en regresar. Necesito detenerme. Le pregunté al hombre frente a mí. ¿Eres un cuervo? Es humano. Así es. No esperaba que lo admitiera tan felizmente, así que le pregunté. ¿Cómo se hace la feminidad? El hombre no respondió a la pregunta, me preguntó retóricamente. Zanxian, sé que te estás demorando en el tiempo, te aconsejo que lo sopeses cuidadosamente, ¿quieres hacer esto? Mientras hablaba, apuntó con su revólver a Lizzie a mi lado. Solo entonces me di cuenta de que la cara de Lizzie estaba aterradoramente blanca y su respiración era muy débil. Pregunté ansiosamente. ¿Qué le hiciste? No hice nada, pero lo que te fascinó si no no fue una droga ordinaria, sino el incienso miún hecho por nuestro cuervo negro específicamente para la gente yin, esta chica es una persona común, no puede soportar un poder medicinal tan grande, y si no toma el antídoto, me temo que no vivirá por una barra de incienso. Después de escuchar las palabras del hombre, le grité ansiosamente. Esto no tiene nada que ver con ella, dale el antídoto y déjala ir. Está bien. El hombre sacó una pequeña bolsa de medicamentos de su bolsillo, este es el antídoto, solo tienes que aceptar una solicitud mía y se la daré. ¿Qué requisitos? Entrega la aguja desgarradora del alma. Mi corazón se apretó e inconscientemente pregunté retóricamente. ¿Cómo sabes que hay una distracción en la casa de té? El hombre se burló. Sabemos mucho sobre esta casa de té, por ejemplo, sé que hay un sótano lleno de cosas yin debajo de la casa de té, y también sé que las personas que no conocen el arte secreto del negocio del yin quedarán atrapadas por las cosas yin. Cogió del suelo la caja que contenía el incienso miún. Si no lo supiera, ¿cómo podría hacer todo lo posible para esconder esto en su bolso? Estaba horrorizado en mi corazón, nunca esperé que el cuervo negro supiera tan bien sobre la casa de té, e incluso hizo un diseño tan cuidadoso para recuperar la aguja de distracción del alma de la casa de té. El incienso miún está escondido en la bolsa de Lizzie, que es realmente indefendible. ¿Va a morir en 15 minutos? ¿Estás a la altura de tu decisión? Miré a Lizzie, su rostro estaba aún más pálido que antes, y su pecho tardó unos segundos en subir y bajar. No pude ver morir a Lizzie, así que sólo pude estar de acuerdo. Dale el antídoto y luego déjala ir, y te daré lo que quieres. El hombre me miró un momento y me dijo en tono burlón. ¿Me estás tomando por tonto? Voy a dejarla ir, y si bajas al sótano, no podré hacer nada por ti. Zanshian, no puedes engañarme con esta pequeña precaución. La única forma en que puedo salvarme es vista por la otra parte, y sólo puedo dejar que la otra parte me mate. Está bien, desata la cuerda de mi mano y te la conseguiré. El hombre desató la cuerda en mi mano y probablemente decidió que no renunciaría a Lizzie. Fui al sótano y encontré el azul splitting needle, una aguja de hierro con un gancho curvo, cuyo origen está fuera de toda duda, pero sus habilidades son únicas. Él puede singularizar el alma del hombre. El uso de la aguja para dividir el alma es extremadamente estrecho, esta cosa y ha estado en manos del comerciante de Jin durante cientos de años, y ha estado comiendo cenizas en el sótano de la casa de T, y nunca se ha usado, ¿qué quiere que haga el cuervo negro? No puedo entenderlo, y ya no tengo tiempo para pensar en ello. Sé que con el estilo del desprecio del cuervo negro por la vida humana, una vez que obtenga la aguja que divide el alma, definitivamente no nos dejará ir a Lizzie ni a mí. Lynch y Aoru regresará pronto, tengo que arrastrarlo. Go, ¿estás ahí? Se escuchó el sonido del aleteo de las alas desde el sótano, y una paloma de trapo voló frente a mí. ¿Qué me estás buscando? No tengo tiempo para explicarlo, hay un enemigo que ha venido a la puerta, y te esconderás detrás de mí y subirás juntos, y luego arrojarás esta cosa sobre la cabeza de un hombre con una máscara de Zubajie. Lo que le entregué a Gugu fue el hacha de tortura. Esta hacha puede aplastar las almas de las personas fuera del cuerpo, incluso si la otra parte es una persona yin, si los toman desprevenidos, serán golpeados. Go encontró una cuerda y la ató al hacha, que enganchó con sus garras y se escondió detrás de mí. Entonces es hora de decidir mi vida y mi muerte. Respiré hondo y salí del sótano. El hombre estaba de pie en la puerta del sótano, mirando la caja que tenía en la mano. Te aconsejo que no hagas bromas. Abrí la caja y le mostré la aguja para dividir el alma. Dale el antídoto y la aguja desgarradora del alma será tuya. El hombre sacó una pequeña botella de porcelana de su bolsillo, sacó la tapa y la sacudió debajo de la nariz de Lizzie. La frecuencia respiratoria de Lizzie aumentó y su rostro también estaba un poco rojizo. Cuando el hombre bajó la cabeza, Go se alejó volando detrás de mí y dio vueltas detrás del hombre. Después de desintoxicar a Lizzie, el hombre arrojó casualmente la botella que contenía el antídoto al suelo. Se acercó a mí, tomó la aguja desgarradora de almas y luego usó la aguja desgarradora de almas para hurgar en el revólver y mis ojos Gin y Jan vieron que cuatro almas fueron seleccionadas por la aguja desgarradora de almas. Llegó los cuatro espíritus con una aguja y los colocó en la caja que previamente había contenido el incienso Mium, luego cerró la tapa y se la guardó en el bolsillo. Los movimientos del hombre fueron rápidos y no vi claramente la apariencia de las cuatro almas, pero una de ellas parecía ser Sheen que había sido asesinado por un revólver. Inmediatamente me di cuenta de que, ya fuera la píldora que jucó este revólver, el cuervo negro estaba usando el Gin para recolectar almas. Después de que el hombre recogió el alma, volvió a poner la aguja para dividir el alma en la caja original y también se la guardó en el bolsillo. Le dije. Tienes lo que quieres y estás listo para comenzar. Una luz fría brilló en los ojos debajo de la máscara de Zubajie y el hombre abrió el nido de balas de la pistola revólver y luego sacó una bala de su bolsillo. ¿Qué vas a hacer? El hombre sonrió sombríamente. Adivina lo que voy a hacer, Lin Xuan casi nos arruina en ese entonces, mata a su aprendiz primero y cobra algo de interés, no hay problema, ¿verdad? Para decirte, este revólver no solo es una cosa yin que puede pedir deseos, sino también un arma real. La bala estaba cargada en el arma y el hombre empujó el nido hacia atrás y me apuntó con el arma a la cabeza. El incienso en mí aún no se ha resuelto y en este momento todo mi cuerpo no tiene fuerza en absoluto y soy completamente incapaz de resistir. Al ver sus dedos en el gatillo, grité ansiosamente. ¡Go, hazlo! Un arrullo vino desde arriba. No te preocupes, estoy aquí. El arrullo sobresaltó al hombre e inconscientemente levantó la cabeza y el hacha Xin Tian simplemente aterrizó en su frente. Van Dam. No mires, el hacha Xin Tian está hecha de malera y la puerta de la cabeza está destrozada y el cuerpo del hombre está torcido y cae al suelo. Pero sabía que el asunto estaba lejos de terminar porque mis ojos de Xin y Tian no vieron su alma siendo aplastada por el hacha celestial. Aprovechando este tiempo, rápidamente me abalancé frente a Lizzie, el antídoto todavía estaba a sus pies, agarré el antídoto y me lo puse debajo de la nariz y lo inhalé dos veces, tenía un sabor amargo y entró en mi nariz. El efecto del antídoto fue muy bueno e inmediatamente sentí el poder reinyectado de mis extremidades flácidas y en este momento el hombre ya se había levantado del suelo y la máscara de Zubaji en su rostro se había roto por la mitad. Todavía tenía un revólver en la mano y no pude darle la oportunidad de levantarlo así que me abalancé y le golpeé el pecho con el hombro. El hombre gritó y volvió a caer al suelo, levantó la mano y disparó y yo me agaché apresuradamente. Auge. El arma se disparó y pude sentir un fuerte viento volando sobre mi cabeza. Lo extrañamos, todavía estoy vivo. Solo había una bala en el arma y ahora el revólver en la mano del hombre ya no era un arma sino un pesado trozo de hierro. Pensando que estaba casi muerto, me enojé, recogí el hacha del suelo y perseguí al hombre para cortarla. No sé qué tipo de tesoro calma el alma tiene este tipo, ni siquiera puedo cortarle el alma después de algunos cortes. Al ver que la situación no era buena, el hombre se escapó de la puerta, quise perseguirlo, pero el efecto medicinal del incienso mi uno se había disipado por completo y solo perseguí 10 metros, tropecé y caí al suelo bajo mis pies y solo pude ver su figura desaparecer en la intersección. Desesperado, tuve que volver a la casa de T. Lizzie aún no se había despertado, encontré mi teléfono móvil, llamé a Lynch Yaolu y le pedí que regresara rápidamente. Colgué el teléfono, me acosté en el suelo y descansé, esperando que la ira en mi corazón se disipara y todo lo que quedaba era el miedo a casi recibir un disparo. Esto es lo más cerca que he estado de la muerte y si no hubiera inclinado la cabeza a tiempo, ya estaría muerto. Idiota. La voz de Lynch Yaolu vino de la puerta, me acabo de levantar, una figura se estrelló directamente en mis brazos, la mano de Lynch Yaolu seguía manoseando su cuerpo, preguntó ansiosamente. ¿Estás herido, te sientes mal? Vi lágrimas en sus ojos y no pude evitar sentir una calidez en mi corazón. No te preocupes, estoy bien. Dos minutos después, Lushinji también regresó, y más tarde me enteré de que cuando regresaron, se encontraron con un atasco de tráfico en la carretera, y Lynch Yaolu saltó del auto y corrió de regreso después de recibir mi llamada. En las palabras originales de Lushinji, nunca he visto a nadie correr tan rápido. Les conté a los dos lo que estaba sucediendo en la casa de T con frases sencillas. El cuervo negro tiene la aguja que divide el alma, matará a más personas, hermanas Yaolu, tenemos que perseguir a la gente rápidamente. Lynch Yaolu descubrió la brújula del maestro, es decir, la cosa Jin que persiguió el boleto de a detonantes, y bajo el hechizo de Lynch Yaolu, el puntero de la brújula se movió rápidamente. Lo encontré, persigámoslo. Lizzie todavía estaba en coma, y no me preocupé por tirarla sola en la casa de T, dejando que Lushinji se quedara y ayudara a cuidarla. Después de salir de la casa de T, paré un taxi y le pedí al conductor que siguiera las manecillas de la brújula. El conductor pensó que tenía un trastorno nervioso y quería sacarnos del auto, pero Lynch Yaolu sacó cinco boletos rojos de su bolsillo y el taxi comenzó de inmediato. El coche siguió saliendo de la ciudad y, finalmente, se detuvo en una colina. 2. No hay camino a seguir. Después de salir del auto, sentí que el entorno circundante era algo familiar, y después de pensarlo detenidamente, no es este el lugar donde Lynch Yaolu me llevó a ver las estrellas en mi cumpleaños. La brújula en la mano de Lynch Yaolu, el puntero temblaba muy poco, lo que mostraba que no estábamos lejos de la aguja desgarradora del alma. Sal del coche y persíguelo a pie. Seguimos la dirección indicada por la brújula y, finalmente, encontramos una pequeña casa con techo blanco cerca de la cima de la colina. A través del vidrio de la casa, se puede ver vagamente una figura que está ocupada con algo. Golpea tus pies, vamos a ver. Lynch Yaolu y yo nos acercamos de puntillas y miramos más de cerca y las personas ocupadas en la habitación llevaban máscaras de zubajie medio rotas en la cabeza. El hombre parecía estar haciendo algún tipo de experimento y a su alrededor había cuatro almas unidas por la magia yin. Lynch Yaolu me preguntó en voz baja. ¿Es él? Asentí con la cabeza y Lynch Yaolu entró de inmediato. Levantó la pierna y abrió la puerta cerrada de una patada. Bastardo, atrévete a intimidar a Miner, ruega una paliza. Hubo un sonido de pelea en la casa, corrí apresuradamente a la casa, la batalla había terminado y Lynch Yaolu ya había arrojado al suelo o al hombre. Lynch Yaolu no parecía divertirse, se arremangó y quiso continuar, pero en este momento, el hombre sacó una botella de porcelana de su bolsillo y la arrojó al suelo. Sílaba. El jarrón de porcelana se rompió y había una fragancia en la habitación, con la que estaba demasiado familiarizado, era incienso Mew. Fuera. Saqué a Lynch Yaolu de la habitación, Lynch Yaolu bloqueó la puerta, bloqueé la ventana, de todos modos, solo hay dos salidas en la casa, a través de la ventana, y el hombre primero se dio el antídoto y luego corrió a la esquina de la habitación, donde había un gran congelador. Abrió el congelador y metió el alma de Sheen dentro. Entonces, sucedió algo que casi me muerde la lengua en estado de shock, y una mano llena de lastre de hielo, se estiró fuera del congelador. Los brazos que sobresalían del congelador, además de la escarcha, también tenían grandes manchas de cadáveres. ¿Qué hizo este hombre para meter el alma de Sheen en el cadáver, y luego el cadáver se movió? Rápidamente llamé a Lynch y a Olu. Hermanas y a Olu, ¿lo has visto? La expresión en el rostro de Lynch y a Olu era muy solemne. Es un zombie. El maestro me enseñó antes que los zombies son fantasmas convertidos de cadáveres, irracionales e inhumanos. Dijo que los zombies generalmente estaban hechos de cadáveres en tumbas antiguas, y nunca mencionó quién podía hacerlos con magia y en. Los métodos del cuervo están mucho más allá de mi comprensión. El zombie salió arrastrándose del congelador, un hombre corpulento que medía 8 metros de altura y vestía sólo un par de pantalones cortos. El hombre que llevaba la máscara de Zubaji abrió la boca del zombie y le metió algo. Luego lo vi señalando a Lynch y a Olu afuera de la puerta y dije con saña. Mácala. El zombie pareció entender sus palabras y corrió hacia Lynch y a Olu. Obviamente era un cuerpo lleno de lastre de hielo, pero los movimientos del zombie eran muy flexibles, y agarró el hombro de Lynch y a Olu, aunque Lynch y a Olu lo esquivó, la ropa de su hombro fue arrancada. La mano del zombie llena de manchas de cadáveres blanca de los hombros blancos de Lynch y a Olu se volvió negra a una velocidad visible a simple vista. Lynch y a Olu mostró una expresión dolorosa y pateó la siend del zombie con una pierna alta. Si fuera una persona viva, definitivamente Lynch y a Olu lo patearía y se desmayaría directamente, pero el zombie simplemente lo sacudió y continuó abalanándose sobre Lynch y a Olu. Quería acercarme y ayudar, pero Lynch y a Olu me gritó. No vengas aquí, tírame el cuchillo. Me apresuré a tirar el cuchillo kunu y Lynch y a Olu lo atrapó, sacó el cuchillo kunu y cortó al zombie. El cuchillo kunu es digno de ser un arma afilada para matar demonios y demonios y el brazo del zombie fue cortado directamente. Sin embargo, el zombie no sintió dolor y continuó luchando contra Lynch y a Olu. Los zombies obligaron a Lynch y a Olu a seguir retirándose, no vio claramente el terreno detrás de ella, dio un paso en el aire y cayó desde la cima de la montaña. Y los zombies saltaron sobre sus talones. Hermana ciervo. Corrí hacia el borde del acantilado y luego respiré aliviado, tres metros por debajo de la cima de la montaña, había una plataforma de menos de tres metros cuadrados y Lynch y a Olu estaba luchando contra zombies en este pequeño lugar. Lynch y a Olu, que tiene armas, es más poderoso que los zombies, y es solo cuestión de tiempo antes de que gane. Pero justo en ese momento, escuché pasos a mi lado. Miré hacia arriba y vi que el hombre que controlaba al zombie también había corrido hacia el borde del acantilado, ya había cargado el revólver y estaba apuntando a Lynch y a Olu. No pienses. Grité, instintivamente me abalancé y caí con él. Los dos acabamos de estrellar el cuerpo del zombie, y Lynch y a Olu aprovechó la oportunidad para cortar el cuello del zombie y cortarle la cabeza. Lynch y a Olu ganó, pero también resultó herida, cayó al suelo y ni siquiera tenía la fuerza para sostener el cuchillo. Hermana ciervo. Estaba a punto de levantarla cuando escuché una tos violenta. El hombre que cayó del acantilado conmigo, sosteniéndose el pecho con una mano y tosiendo violentamente, sostuvo un revólver en la otra y apuntó a Lynch y a Olu nuevamente. Estábamos a un metro de distancia y ya era demasiado tarde para detenerlo de nuevo. Vi la mano del hombre y apreté el gatillo. Sin siquiera pensarlo, me abalancé sobre Lynch y a Olu y la bloqueé frente a ella con mi cuerpo. Auge. El arma se disparó y sentí como si me hubieran golpeado con un mazo y luego se agotó toda la fuerza de mi cuerpo. Sabía que me habían disparado. Mis ojos comenzaron a nublarse y el viento en mis oídos se hizo cada vez más fuerte. Vi las lágrimas de Lynch y a Olu rotando de sus ojos y también vi su cabello negro azabache que rápidamente se estaba volviendo blanco. En el momento en que me desmayé vi a Lynch y a Olu que parecía una bruja de cabello blanco tirando al hombre enmascarado por el acantilado sentí un escalofrío en los huesos la sensación de nadar en el río en invierno. Pensé que estaba muerto pero de repente hubo un trueno en mis oídos y me desperté al instante. El dolor agudo en mi espalda me hizo gritar de dolor y abrí los ojos para descubrir que ya estaba oscuro. Llovía copiosamente y de vez en cuando un relámpago atravesaba el cielo haciendo un sonido ensordecedor e inesperado iluminando brevemente la noche oscura. ¿Hermana Venado? ¿Hermana Ciervo? Grité dos veces pero Lynch y a Olu no respondió. A la luz de un relámpago vi una figura frente a mí. No podía ponerme de pie y necesité casi todas mis fuerzas para arrastrarme. Es Lynch y a Olu todavía está viva pero su condición es muy mala. No sé si fue por la pelea con zombies o por qué me estimularon los disparos la enfermedad de Lynch y a Olu volvió a ocurrir esta vez no solo su cabello era blanco como la nieve sino que incluso sus cejas se volvieron blancas. Lynch y a Olu era como un cubo de hielo humanoide exudando frío constantemente e incluso la lluvia acumulada en el suelo a su alrededor se congeló en hielo. Esto fue lo peor que Lynch y a Olu había estado enferma frente a mí y la llamé varias veces pero ella no movió los párpados. En este momento Lynch y a Olu tuvo que tomar la medicina lo antes posible pero la medicina que el maestro le dejó estaba en la casa de T y no la traje conmigo. Saqué mi teléfono móvil de mi bolsillo con dificultad y quise llamar a Lushinji para pedir ayuda pero no esperaba que el teléfono móvil rompiera la pantalla cuando me caí por el acantilado y no pude abrirlo. Quería subir pero no podía ponerme de pie en ese momento y mucho menos escalar un acantilado de 3 metros de altura. Miré el rostro pálido de Lynch y a Olu y no pude hacerlo. Tronó. Un rayo cayó por el acantilado iluminando el lugar donde estábamos Lynch y a Olu y yo en un instante. De repente descubrí que Lynch y a Olu tenía un revólver a su lado. Cogí el revólver y saqué la bala real que había dentro. Sé cómo salvar a Lynch y a Olu pero el método es muy arriesgado. Miré fijamente el revólver que tenía en la mano y le pedí un deseo. Espero que Lynch y a Olu pueda regresar al estado antes de la aparición de la enfermedad. Shien una vez pidió un gran deseo e hizo que el nido se llenara de balas y con su experiencia no me atreví a pedir un deseo para que Lynch y a Olu se recuperara y ya no se enfermará. Después de pedir un deseo abrí el nido de bombas y la escena frente a mí me hizo jadear y tres balas aparecieron frente a mis ojos. En otras palabras tengo una probabilidad de uno en dos de morir. Es demasiado tarde para arrepentirse ahora y debes disparar después de pedir un deseo de lo contrario serás perseguido hasta los confines de la tierra por esta cosa yin como Shien. Pero no disparé precipitadamente primero apunté la cavidad del nido al percutor y de acuerdo con el sentido común apreté el gatillo en este punto y estaría bien. Me puse la pistola en la sien y esperé un minuto antes de volver a encender el nido de balas. Tal como esperaba el nido de balas giró inconscientemente y la culata de una bala estaba mirando hacia la posición del percutor. Si hubiera apretado el gatillo ya habría sido un cadáver. La lluvia me quitó el sudor frío y me obligué a mantener la calma y repetí el experimento varias veces. Los resultados mostraron que no importaba donde estuviera la bala cuando cerraba el nido el nido giraba sin que yo me diera cuenta. En cuanto así habrá balas en la posición del percutor es completamente aleatorio. Este es un revólver fatídico este es un juego de la vida. La respiración de Lynch y Aoru se debilitó gradualmente y el hielo en el suelo a su alrededor era tan grueso que la fuerte lluvia no podía derretirse. Lo sé no puedo dudar más. Volví a empujar el nido y con un fuerte golpe de la palma de la mano el nido giró rápidamente y la bisagra emitió un sonido de chirrido bajo. Cerré los ojos y en el momento en que el sonido se detuvo me puse el cañón de la pistola en la cabeza y apreté el gatillo. Sílaba Escuché el sonido del alfiler golpeando el aire. Sudando profusamente dejé el revólver en la mano y volví a abrir el nido y las tres balas desaparecieron. Una de cada dos probabilidades gané la apuesta. Miré a Lynch y Aoru su cabello gris se volvió negro lentamente desde la raíz y su rostro pálido gradualmente se convirtió en un toque rojizo. El asunto y había surtido efecto y antes de que cayera en coma debido a la pérdida excesiva de sangre Lynch y Aoru había vuelto a su apariencia habitual. Cuando me desperté de nuevo pude ver el techo blanco como la nieve pude oler el fuerte olor a agua desinfectante en mi nariz y me sentí tan débil que no podía mover los dedos. Idiota ¿estás despierto? La cara de Lynch y Aoru apareció frente a mis ojos sus ojos estaban rojos y parecía que acababa de llorar. Le pregunté dónde estaba y Lynch y Aoru dijo que estaba en el hospital. Tenía sed y quería que Lynch y Aoru me sirviera un vaso de agua para beber Lynch y Aoru se secó las lágrimas y esbozó una fea sonrisa. Acabas de someterte a una cirugía y el médico no te deja beber agua así que ten paciencia conmigo. Bajo mi pregunta Lynch y Aoru me contó lo que sucedió después de que caí inconsciente. Cuando Lynch y Aoru se despertó la lluvia había cesado y me vio sosteniendo una pistola revólver en la mano e inmediatamente adivinó lo que estaba sucediendo. Me vendó las heridas luego me subió por el acantilado y corrió hasta la mitad de la colina antes de detener un coche y llevarme al hospital. El médico me operó con urgencia y me quitó la bala incrustada en la cintura y el médico dijo que tenía una cuarta parte de mi sangre en mi cuerpo y que fue un milagro que sobreviviera. Después de hablar las lágrimas de Lynch y Aoru rotaron nuevamente me abrazó con fuerza y me lloró. No vuelvas a correr esos riesgos. Digo una probabilidad de uno en dos de que sea como lanzar una moneda y no es gran cosa. Lynch y Aoru no dijo nada más pero pude sentir que abrazó mi mano un poco más fuerte. Puede ser que mi cuerpo estuviera débil después de la operación me quedé dormido en los brazos de Lynch y Aoru y cuando me desperté Lushinji estaba sentado en el borde de la cama. Lushinji me dijo que dormí durante doce horas Lynch y Aoru volvió a descansar y vilo a mirar por un tiempo. Le pregunté cómo estaba Lizzie y Lushin dejó de hablar tan pronto como quiso hablar como si tuviera algo que decir pero no se atreviera a decir. Bajo mi interrogatorio Lushinji dijo la verdad. No mucho después de que Lynch y Aoru y yo salimos de la casa de té Lizzie se despertó no sabía lo que estaba pasando pensó que solo estaba dormida miró la hora y corrió apresuradamente a la estación de tren. Tomó el tren pero no encontró a su novio que se suponía que la estaba esperando en el andén. Más tarde después de que Lynch y Aoru me llevó al hospital la oficina trece y la policía fueron al pie de la montaña para encontrar al hombre que fue golpeado por Lynch y Aoru. Ya había caído a su muerte y la máscara de Zubaji en su rostro también estaba destrozada. Al escuchar esto le pregunté a Lushinji ¿Has averiguado la identidad de ese hombre? Debe ser el de los cuervos. Lushinji mostró esa expresión de querer volver a hablar y después de un tiempo sacó una foto de su teléfono móvil. Compruébelo usted mismo. Tomé mi teléfono en la mano y lo miré y la foto mostraba a un hombre con carne y sangre ensangrentada cayendo. Sus ojos estaban abiertos revelando un par de pupilas azules que también llamaban la atención por el puente de su nariz y la apariencia de un mestizo euroasiático. No pude evitar estremecerme esta persona que he conocido justo en mi cumpleaños. Ese día en el parque de diversiones un hombre guapo se acercó a Lushinji y la tomó de la mano. ¿Cómo se puede? Mi mano temblando con mi teléfono móvil tembló. ¿No es este el novio de Lushinji? Inconscientemente le pregunté a Lushinji. No puedes equivocarte, ¿verdad? Lushinji negó con la cabeza. Después de confirmar la identidad de la otra parte encontramos a Lissi lo antes posible. Según la confesión de Lissi este hombre tomó la iniciativa de perseguirla después de que los dos estuvieron juntos le preguntó a Lissi muchas cosas sobre ti y la casa de té y Lissi regresó a su ciudad natal para despedirse de ti en la casa de té que también fue la sugerencia del hombre. Entendí el significado oculto de las palabras de Lushin. En otras palabras este hombre está saliendo con Lissi es por mí. Lushin asintió. A partir de la evidencia que tenemos hasta ahora este es el caso. Cuando recordé la expresión feliz en el rostro de Lissi cada vez que mencionaba a este hombre cuando estaba charlando en la casa de té no pude evitar sentirme un poco en trance y sentí un profundo sentimiento de culpa en mi corazón. Lissi pensó que había conocido el amor verdadero pero no esperaba que este fuera un pianju. ¿Dónde está Lissi? Ella se fue después de la confesión y le pregunté si quería venir a verte y se fue sin responder. Estuve en silencio durante mucho tiempo y no seguí preguntando y Lushinji me dio unas palmaditas en el hombro. Descansa bien. Volví a dormir y cuando me desperté de nuevo Lynch y Aoru ya había regresado. Me trajo la noticia de que la decimotercera oficina no había encontrado la aguja desgarradora del alma en el fondo del acantilado. Lynch y Aoru buscó personalmente la casa en la cima de la montaña pero no la encontró. La aguja desgarradora del alma se ha ido fue increíble cuando Lynch y Aoru y yo perseguimos hasta la casa en la cima de la montaña vi claramente en la ventana que el hombre usó la aguja para dividir almas para enganchar cuatro almas en el revólver. ¿Lo has encontrado con una brújula? Lynch y Aoru dijo que lo había encontrado. La brújula no responde debería ser alguien que usó la magia para cubrir el aliento de la aguja desgarradora del alma. Las palabras de Lynch y Aoru hicieron reír mi corazón lo que mostró que la aguja que divide el alma no se perdió sino que se la quitaron cuando no prestamos atención. Ese hombre y cómplices. De repente pensé en el hombre del traje de túnica que abrió la píldora para la tía Sunny dejó una trampa en el apartamento tal vez fue él. Se me ocurrió una idea. Usa la mano de Oer para robar la aguja desgarradora del alma. Lynch y Aoru negó con la cabeza. La mano de Oer está rota. Golpeé la cama con el puño y como resultado tiré de la herida en mi espalda y comencé a sudar frío. Lynch y Aoru me pidió apresuradamente que me calmara. No te preocupes la mano de Oer se rompió no se destruyó y debe haber una manera de arreglarla cuando papá regrese. Esto no me consoló porque sabía muy bien que el maestro no volvería por lo menos hasta el próximo mes de junio y que faltarían siete meses. En el último medio año no sé cuántas personas inocentes serán asesinadas por cuervos. Cuando estaba aprendiz el maestro me hizo jurar que no podía dañar a otros con objetos y la aguja desgarradora del alma se perdió de mis manos así que no sé si fue porque rompí mi juramento. Lynch y Aoru me dijo no es suficiente lidiar con los cuervos negros confiando en nuestra casa de té necesitamos que todo el yin shing se una y la decimotercera oficina también ha intervenido en este asunto no te preocupes creo que pronto habrá progreso. Le pregunté a Lin cuánto tiempo iba a permanecer en el hospital y Lin me dijo que el médico me pidió que me quedara en el hospital durante al menos 20 días y luego revisara mi recuperación y decidiera si me dejaban ser dado de alta. Estaba en el hospital y la casa de té tuvo que cerrar sus puertas pero lo que no esperaba era que mi próximo negocio fuera recibido en el hospital. Esta historia comienza el décimo día de mi ingreso en el hospital. La vida en el hospital era muy aburrida y durante 10 días después de la operación tuve que acostarme en la cama del hospital todos los días y no se me permitió ir a ningún lado excepto para ir al baño. Afortunadamente Lynch y Aoru ha estado conmigo trajo un iPad vemos dramas y programas de variedades juntos todos los días y la risa de los dos a menudo suena en la sala. 10 días después el médico me permitió levantarme de la cama y moverme y mis lugares favoritos eran el largo pasillo del tercer piso del hospital y el pequeño parque detrás del edificio de hospitalización. Me gusta el parque porque puedo tomar el sol y me gusta el pasillo porque a menudo me encuentro con un médico interesante. El apellido del médico era Zhao y a menudo salía a pasar el rato cuando no había pacientes y se podía ver que era muy popular y casi todos los pacientes que conocía lo saludaban. Al Dr. Zhao le gusta jugar al ajedrez y después del trabajo a menudo viene a la sala para preparar el tablero de ajedrez con nosotros los pacientes y aprender sobre la recuperación de los pacientes mientras juegan al ajedrez. El tío Wan que estaba en la misma sala que yo a menudo elogiaba al Dr. Zhao como el médico más concienzudo que había conocido. ¿Sabías que el Dr. Zhao estaba en las noticias antes y usó 6 centavos de medicina para curar a un pequeño paciente que había estado en muchos hospitales? El tío Wan me contó una historia sobre un paciente de 7 u 8 años que tenía una enfermedad rara en el mundo y fue a muchos hospitales y médicos pero no pudo curarse. El Dr. Zhao escuchó sobre este pequeño paciente de sus compañeros tomó la iniciativa de pedir la información de contacto y les pidió a los padres del pequeño paciente que lo llevarán al hospital de su propio bolsillo. Después de una cuidadosa consulta e investigación le recetó una píldora de 6 centavos al pequeño paciente y los síntomas se aliviaron inmediatamente después de que el pequeño paciente la tomara. Después de escuchar esta historia siento una gran admiración por las habilidades médicas del Dr. Zhao. El tío Wan suspiró. El Dr. Zhao siempre prescribe el medicamento más económico a los pacientes y necesita usar medicamentos costosos y también buscará deliberadamente las opiniones de los pacientes y si la familia del paciente no puede pagarlo pensará en otras formas de garantizar la eficacia tanto como sea posible. Si se colocara a una persona como el Dr. Zhao en la antigüedad definitivamente sería un buen médico para el mundo y se le habría erigido un monumento y se le habría enviado una placa. Agregó la hija del tío Wan cuando lo escuchó. Papá, ya hice un banderín para el Dr. Zhao y cuando te den de alta del hospital se lo enviaré personalmente a otros. El tío Wan se llenó de alegría. Sí, sí, envía banderines, envía banderines. Mientras hablábamos la enfermera vino a cambiarme el vendaje y la niñita me dijo. Su médico tratante ha ido a la provincia para una reunión y ha estado a cargo del Dr. Zhao durante los últimos dos días por lo que puede acudir a él si tiene alguna pregunta. Realmente tengo un problema, es decir, quiero que me den de alta temprano, no importa cuán bueno sea el ambiente en el hospital, no es tan pausado como mi propia casa de té. Todos dijeron que era fácil hablar con el Dr. Zhao y tal vez si se lo rogaba, podría pasar por los procedimientos de alta. Hablé con Lynch y Aolu sobre levantarme y moverme y caminé por el largo pasillo hasta la puerta de la oficina del Dr. Zhao. Tiene la costumbre de mantener la puerta del consultorio abierta y cuando habla con los pacientes sobre sus afecciones, el Dr. Zhao no quiere que otras personas no relacionadas se queden cerca para garantizar la máxima privacidad del paciente. Normalmente, habría esperado afuera de la puerta, pero hubo una feroz discusión dentro de la puerta. Estaba un poco preocupado por el Dr. Zhao, así que abrí la puerta. En el momento en que la puerta se abrió, vi una escena aterradora. Un hombre delgado y con la cabeza descubierta, sosteniendo el escote del Dr. Zhao en una mano y un cuchillo acilado en la otra, su rostro era horrible y el cuchillo acilado apuñaló al Dr. Zhao con fuerza en el abdomen. El cuchillo acilado apuñaló el abdomen del Dr. Zhao y la bata blanca se tiñó inmediatamente de rojo sangre. El rostro del Dr. Zhao se puso pálido en un instante y se sentó en el suelo con dolor. El agresor no parecía querer dejar ir al Dr. Zhao, por lo que sacó el cuchillo acilado y lo apuntó a su cuello. Dr. Zhao. Corrí hacia adelante y pateé al agresor. No mires el rostro asesino del asesino, de hecho, su cuerpo está muy débil y yo lo pateé a un metro de distancia, cayó al suelo y no pudo levantarse. Lo ignoré y me incliné apresuradamente para presionar la herida en el abdomen del Dr. Zhao y sangre tibia salió de entre mis dedos. Dr. Zhao, Dr. Zhao. Llamé dos veces, pero el Dr. Zhao no pudo responder a pesar de que tenía los ojos abiertos. Sentí el dolor de la pérdida excesiva de sangre y supe que tenía que ser rescatado ahora, así que rápidamente recogí al Dr. Zhao y salí corriendo por la puerta. Alguien, vamos. Una enfermera que pasaba vio a la Dr. Zhao cubierta de sangre, primero gritó, luego inmediatamente se calmó y corrió a llamar a alguien. Pronto, varias enfermeras y médicos corrieron hacia mí y el Dr. Zhao con camas con ruedas. Cuando volví en sí, ya estaba fuera de la puerta de la sala de emergencias. Lynch y Aolu no me esperó en la sala y pidió todo el camino para encontrarme. Me dio una toallita húmeda en las manos. Límpialo. Le pregunté a Lynch y a Aolu en trance. ¿El Dr. Zhao es una persona tan buena, cómo podría alguien matarlo? Lynch y Aolu negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé, pero el agresor ya ha sido detenido por la policía. A instancias de la enfermera, regresé a la sala y el Tío Wan estuvo deprimido durante un día después de enterarse de la noticia y siguió regañando al agresor por ser un bruto. Después de regañar, sus ojos estaban rojos y murmuró para sí mismo. Dr. Zhao, no tenga un accidente, aún no le he enviado un banderín. Esa noche, le pregunté a la pequeña enfermera que vino a cambiarme el vendaje cómo estaba el Dr. Zhao. La pequeña enfermera me dijo con los ojos rojos que el Dr. Zhao estaba gravemente herido y, aunque se había sometido a una cirugía, no estaba en buenas condiciones y actualmente estaba enviado a la unidad de cuidados intensivos y nadie confiaba en que pudiera sobrevivir a este obstáculo. Al día siguiente, Lushin llevó a verme y supe que tenía una buena relación con la estación de policía, así que le pedí que me ayudara a preguntar sobre los resultados del interrogatorio. Lushin llamó al oficial Zan y, después de colgar el teléfono, dijo que el oficial Zan vendría en un rato. Una hora más tarde, el oficial Zan, vestido de civil, llegó a la sala. Colocó la cesta de fruta sobre la mesita de noche y me dijo en tono de disculpa. El departamento de policía ha estado demasiado ocupado últimamente, así que me tomé el tiempo para visitarte, no me culpes. Dije que el oficial Zan era demasiado educado y el oficial Zan agitó la mano. También somos conocidos, no le grites al oficial de policía en el futuro, es demasiado crudo, solo di mi nombre directamente, nos consideran nuestra propia familia, mi nombre es Zan Feng. Le pregunté a Zan Feng. ¿La persona que atacó al doctor Zhao ha sido juzgada? Zan Feng asintió. Se ha juzgado y el preso cometió el asesinato por el conflicto entre el médico y el paciente. No lo creo, hasta donde yo sé, el doctor Zhao es concienzudo con todos los pacientes, y todos lo elogian, ¿cómo puede haber un conflicto médico paciente tan feroz? Zan Feng suspiró. Es porque el doctor Zhao es tan concienzudo y concienzudo que tiene esta dificultad. Estaba confundido, las palabras de Zan Feng eran realmente contradictorias, ¿cómo podrían la escrupulosidad y la conciencia conducir al desastre? Zan Feng se sentó en el borde de mi cama y comenzó a hablar. El perpetrador era un paciente con una enfermedad terminal que había sido tratado por el doctor Zhao antes, y cuando vino a ver al paciente, ya estaba en una etapa avanzada, y el doctor Zhao sabía que la condición del paciente estaba más allá de su poder, por lo que encontró al hijo del paciente, Zan Feng hizo una pausa y luego continuó. El doctor Zhao le dijo al hijo del paciente que la condición de su padre ya era una enfermedad terminal y que podría durar de dos a tres meses como máximo, y que si insistía en el tratamiento, podría vivir medio mes más en el caso más optimista, pero costaría mucho dinero y el propio paciente sufriría mucho. Si se toma un tratamiento conservador para mejorar al máximo la calidad de vida del paciente, es posible que su muerte sea menos dolorosa. Por supuesto, la decisión que deben tomar corresponde a los familiares del paciente. Sé que esta debe ser una elección muy difícil para un niño que no quiere prolongar la vida de sus padres tanto como sea posible. Algunas personas saben que el tratamiento conservador para aliviar el dolor de los pacientes es una elección correcta, pero realmente optan por darse por vencidos y no pueden hablar e incluso pueden ser señalados por otros diciendo que no son filiales. Lushinji le pidió a Zanfen que continuara. Aunque los analgésicos hicieron que el prisionero se sintiera mejor, el prisionero notó que su cuerpo no estaba tan bien como día a día, por lo que fue a otro hospital para un chequeo mientras su familia estaba fuera. Sabía qué enfermedad tenía y comenzó a buscar frenéticamente tratamiento médico, pero sin importar qué médico fuera, dijo que no podía recuperarse a esta enfermedad, por lo que le pidió que se fuera a casa y esperara, y comiera lo que quisiera. El prisionero no se dio por vencido y buscó en internet un hospital que afirmara poder curar una enfermedad terminal, y fue a ese hospital para recibir tratamiento, y todo tipo de métodos de tratamiento acabaron con todos los fondos de su familia. Pero estos tratamientos sólo aumentaron el dolor, pero no mejoraron su condición, y finalmente los médicos del hospital recomendaron un nuevo tipo de tratamiento llamado inmunoterapia. Cuando escuché las palabras inmunoterapia, mi corazón dio un vuelco, y si no me equivoco, esto parece ser una mentira. Cuando vi las noticias antes, una vez encontré un punto caliente social, un joven de apellido y después de contraer una enfermedad terminal para sobrevivir, siguió buscando médicos con excelentes habilidades médicas y hospitales poderosos en internet. Finalmente, encontró un hospital que afirmaba ser capaz de administrar la última inmunoterapia, gastó todos sus ahorros y murió de odio. Antes de morir, de repente se dio cuenta de que había sido engañado por un hospital poco convencional y un motor de búsqueda. Este incidente causó grandes repercusiones en la sociedad, y el Estado tomó medidas para prohibir el uso de inmunoterapia inmadura para el tratamiento clínico, y sólo permitió que las instituciones médicas calificadas realizaran investigaciones. Zanfeng suspiró. Para sobrevivir, el prisionero vendió su casa y se sometió a tres fases de la llamada inmunoterapia, pero cuanto más lo trataban, peor se volvía su salud, y el médico del hospital le dijo que era porque llegó demasiado tarde, y que si hubiera acudido a él tan pronto como se enfermó, se habría curado. Entonces, el prisionero le guardaba rencor al doctor Zhao, y sintió que el doctor Zhao se había lastimado a sí mismo al no decirle la verdad al principio. Nos hemos enterado de que el hospital que atendió al prisionero no estaba calificado para tratar su enfermedad terminal en absoluto. Pero cuando le dimos la noticia al preso, no se lo creyó en absoluto, y dijo que la policía mentía a la gente. Zanfeng terminó de hablar, su rostro estaba lleno de ira y lo regañó enojado. Estos brutos que ganan dinero sin conciencia no sólo dañan a los pacientes, sino también a los médicos que realmente piensan en los pacientes. Dos días después, mi médico tratante regresó, revisó mi herida y dijo que la recuperación era buena, si quieres que te den de alta del hospital ahora, no es imposible, pero recuerda volver a tiempo para cambiar el apósito. Le pregunté cómo estaba el doctor Zhao, y cuando le pregunté a las enfermeras durante los últimos dos días, las enfermeras guardaron silencio y se negaron a responder. El médico suspiró y no dijo nada, pero no fue difícil ver por su expresión triste que el doctor Zhao probablemente se estaba muriendo. Cuando me levanté de la cama y moví mi cuerpo, recordé que el doctor Zhao todavía estaba jugando al ajedrez y charlando con nosotros los pacientes hace dos días, y no pude evitar sentir una sensación de tristeza en mi corazón, y caminé y caminé hacia la puerta de la unidad de cuidados intensivos inconscientemente. Fuera de la puerta de la unidad de cuidados intensivos había muchos familiares de pacientes, cada uno con lágrimas en el rostro. Todo el mundo dice que la unidad de cuidados intensivos es el lugar más cercano a la puerta fantasma, y el solo hecho de quedarme en la puerta me hace sentir una profunda sensación de depresión. No podía soportar el ambiente y estaba listo para darme la vuelta y caminar de regreso. En este momento, mis ojos estaban un poco calientes, parpadeé y de repente había muchas más figuras frente a mí. Decenas de personas con vacas de hospital permanecían en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, paseando y mirando la puerta de la unidad de cuidados intensivos de vez en cuando. Estas personas enfermas tienen cuerpos translúcidos y exudan energía yin, no son humanos, son fantasmas. Me sorprendió, ¿cómo podía haber tantos fantasmas? Y también descubrí que cada fantasma sostenía un trozo de papel en la mano con densas letras rojas. Miré de cerca y la letra estaba escrita con sangre. Un montón de fantasmas con libros de sangre, ¿qué está pasando? No tomé el cuchillo Kunwu, así que no me atreví a acercarme a estos fantasmas fácilmente, así que regresé apresuradamente a la sala y le conté a Lynch y a Olu lo que vi. Lynch y a Olu mostró una expresión de sorpresa después de escuchar esto y dijo cuatro palabras. ¿Petición de Yaki? Le pregunté qué estaba pasando y Lynch y a Olu me contó una historia. Cuenta la leyenda que en la dinastía Tang hubo un funcionario Kim llamado Shuyo Ugon que hizo peticiones para el pueblo, cumplió estrictamente con la ley, cometió consejos directos, rehabilitó cientos de casos injustos y salvó hasta 10,000 vidas. Ha hecho muchas, muchas cosas buenas por la gente trabajadora, pero también ha ofendido a muchas personas poderosas por ello. Los poderosos querían deshacerse de Shuyo Ugon, por lo que encontraron una razón y lo encarcelaron. Debido a que no pudieron encontrar evidencia del crimen de Shuyo Ugon, los poderosos compraron a los carceleros y envenenaron en secreto la comida de Shuyo Ugon. Shuyo Ugon se estaba muriendo después de ser envenenado e iba a morir. Sin embargo, en este momento, cientos de fantasmas con libros de sangre en sus manos detuvieron el carruaje de Wu Zetian. Estos 100 fantasmas son todos los parientes fallecidos de las personas que Shuyo Ugon salvó, y contaron las quejas de Shuyo Ugon frente a Wu Zetian con lágrimas en los ojos, lo que sorprendió enormemente a Wu Zetian, e inmediatamente envió al detective Direnji a investigar el asunto personalmente, Shuyo Ugon fue tratado a tiempo y sobrevivió. Después de contar esta historia, Lynch y Aolu suspiró. Los muertos ayudan a los vivos a hacer peticiones, es cambiar su virtud y en por la vida ya de los vivos, el doctor Zhao es realmente una buena persona. Miró la hora y me dijo. Cuando oscurezca, iré contigo a echar un vistazo. Después del anochecer, Lynch y Aolu y yo volvimos a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, los familiares del paciente ya se habían ido, pero los fantasmas peticionarios aún no se fueron ni una pulgada. Un viejo fantasma de pelo gris nos vio y se acercó. Le preguntó a Lynch y Aolu. Eres la hija del jefe Lin, ¿verdad? Lynch y Aolu le preguntó con curiosidad. Tío, ¿me conoces? Dijo el tío con una sonrisa. Hace 15 años, fui a la casa de T para pedirle al jefe Lin que hiciera algo, todavía eras muy joven en ese momento, pero no esperaba que en un abrir y cerrar de ojos, te hubieras convertido en una niña grande. Independientemente de si está vivo o muerto, mientras haya conocidos, todo es fácil de hacer. Lynch y Aolu le preguntó al tío. ¿Petición de 100 fantasmas, de quién es esta idea? El tío se señaló a sí mismo. Mi idea, caminaré contigo antes de morir. Entiendo que el tío también era una persona y antes de su muerte, no es de extrañar que conozca estas técnicas secretas que la gente común no conoce. El tío suspiró. La doctora Zhao es una buena persona, todos los fantasmas hemos recibido su favor antes de nacer, ¿cómo podemos verla morir así? Le pregunté a mi tío cuánto tiempo podría prolongar la vida del doctor Zhao. El tío me dijo que la virtud de estos fantasmas puede hacer que el doctor Zhao dure 5 días más como máximo, y si la condición del doctor Zhao no es buena después de 5 días, entonces es realmente impotente. Preguntó Lynch y Aolu. Le diste toda la virtud y al doctor Zhao, ¿qué debes hacer? El tío parecía indiferente. Después de cruzar el puente Naya y beber sopa mento, todos los eventos pasados se han olvidado, y lo que se reencarnará en la próxima vida, ¿qué pasa? El tío me miró fijamente. Este niño no puede ser el aprendiz de tu padre, ¿verdad? Me presenté apresuradamente. Soy la 22ª generación de Yin Shang, Zhang Xi'an. Los ojos del tío se iluminaron y me preguntó con una sonrisa. ¿Quieres hacer un trato conmigo? Le pregunté a mi tío qué negocio quería hacer y me señaló la unidad de cuidados intensivos. ¿Revives al doctor Zhao, nosotros los fantasmas, déjate enviarlo personalmente al templo del dios de la ciudad? ¿Puedo entender lo que significa para mí enviarlos al templo del dios de la ciudad? Antes de que pudiera hablar, Lynch y Aolu estuvo de acuerdo por mí. Está bien, eso es todo. Lynch y Aolu me apartó y, en el camino de regreso a la sala, me explicó. Las almas errantes excesivas y los fantasmas salvajes pueden acumular virtud yin, muchas personas yin no pueden exceder los 100 fantasmas en su vida, y si lo prometes, solo será bueno para ti y no habrá daño. Pero, ¿cómo podemos salvar al doctor Zhao? No sé cómo sanar y no tengo el poder para regresar al cielo. Encuentra a alguien que pueda salvarlo. Lynch y Aolu me envió de regreso a la sala para descansar primero, y luego fue a la casa de té y trajo algo. Es un libro. Este libro me fue dado por el maestro cuando era aprendiz, y los registros en él son las conexiones del maestro. Lynch y Aolu abrió el cuaderno, señaló un nombre y me dijo. Llama a esta persona. Miré más de cerca, era una persona llamada Wang Lu, y el maestro deliberadamente hizo una nota después de su nombre. Médico fantasma. Le pregunté a Lynch y Aolu, ¿Puede esta persona llamada Wang Mu salvar al Dr. Zhao? Lynch y Aolu dijo que ella tampoco lo sabía. Pero las personas que ni siquiera pueden ser salvadas por los médicos fantasmas, es difícil para los dioses vivir. Marqué el teléfono de Wang Mu y después de que se conectó el teléfono, primero me presenté y luego le pregunté a Wang Mu si podía molestarlo para que viniera a Ande. Sabiendo que yo era el aprendiz de Lin Ang, Wang Mu aceptó felizmente. Dos días después, conocí al médico fantasma Wang Mu. Era un hombre de unos 30 años, vestido con un abrigo negro y que llevaba un botiquín de sándalo en la mano. Estaba a punto de subir a saludarme, pero cuando vi a mi médico y al director del hospital, me apresuré a saludarme calurosamente. Profesor Wang, su presencia aquí realmente está haciendo brillar a nuestro hospital. Me quedé estupefacto y Lynch y Aolu me dijo que, además de la identidad de un médico fantasma, Wang Mu también tenía otra identidad. El profesor de medicina más joven de Waxia y el heredero más famoso de la medicina clásica. Después de que Wang Mu saludó a los líderes del hospital, se acercó a mí. Nos vemos de nuevo. Recordé que se llevó a cabo el banquete de aprendizaje y Wang Mu también vino. Saludé a Wang Mu, después de todo, él es un mayor de Jin Shin, y después de algunas oraciones educadas, Wang Mu me dijo que la situación del Dr. Zhao ha sido presentada brevemente por los líderes del hospital y que ahora va a ayudar al Dr. Zhao con la cirugía. Dos horas más tarde, el Dr. Zhao fue llevado en silla de ruedas a la sala de operaciones. Me senté frente al quirófano con Yaki, esperando los resultados. En toda la operación, solo había un médico en Wang Mu, ni siquiera una enfermera. Esto definitivamente no está en línea con las regulaciones del hospital, pero Wang Mu es famoso y los líderes del hospital están de acuerdo. Lynch y Aolu me dijo que la razón por la que Wang Mu se llama médico fantasma es porque ha criado muchos fantasmas que saben cómo curar. Cualquiera de estos fantasmas es un conocido médico milagroso de la dinastía en la que vivió. Poder invitar a Wang Mu a ver a un médico equivale a invitar a un equipo de expertos. Cinco horas después, Wang Mu empujó al doctor Zhao con una cara cansada y los médicos y enfermeras que habían estado esperando afuera de la puerta durante mucho tiempo se hicieron cargo de inmediato. Preguntó nervioso el líder del hospital. Profesor Wang, ¿cómo está el doctor Zhao? Wang Mu dijo solemnemente. La operación fue exitosa, pero la condición física del paciente era relativamente mala y habría un periodo peligroso de unos 20 días, siempre y cuando pudiera superarlo, estaría bien. Los líderes del hospital dieron un suspiro de alivio y les dijeron a los médicos que lo seguían que cuidaran bien al doctor Zhao. De Han, si no hay nada más que hacer, le diré unas palabras a mi amigo. Está bien, el profesor Wang ha trabajado duro, cuando estés descansado, te invito a sentarte en casa y comer juntos. Después de despedir a los líderes del hospital, Wang Mu vino a mí. ¿Dónde está Lin Xiaolu? La hermana Xiaolu fue al baño y volverá en un rato. Wang Mu asintió y señaló a los 100 fantasmas detrás de mí. No dejes que estos fantasmas continúen consumiendo la virtud yin, dignos comerciantes yin, siempre debería haber un medio para sostener la vida de las personas, ¿verdad? Sí. La razón por la que no pude salvar al doctor Zhao fue porque tenía mala salud, pero ahora que el médico fantasma Wang Mu ha resuelto la enfermedad física del doctor Zhao, naturalmente tengo los medios para extender su vida y ayudarlo a superar el periodo peligroso. Wang Mu me miró de arriba a abajo, él me miró fijamente y preguntó inconscientemente. ¿Hay algo en mi cara? Wang Mu estaba a punto de hablar, Linch y Aoru regresó y me dijo emocionada. Acabo de escuchar que el doctor Zhao fue rescatado. Wang Mu bromeó. Mirando el mundo entero, excepto tú y yo, no puedo salvarlo, y si alguien más todavía tiene aliento, incluso si el rey de Hades viene en persona, no puede arrebatárselo. Estas palabras sonaban extrañas, Wang Mu me miró con una cara confundida, señaló a Linch y Aoru y me dijo. Ella también es mi paciente, ¿no lo sabes? Reaccioné de inmediato, Wang Mu es el mejor médico de Waxia, ¿cómo podría el maestro no llevar a Linch y Aoru a verlo? Wang Mu suspiró. Originalmente afirmé que no había enfermedad en el mundo que no pudiera curar, pero desde que conocí a esta chica, la piel de vaca que sople se ha roto. Le preguntó a Linch y Aoru. ¿Has terminado de tomar el medicamento? Solo entonces supe que la medicina que el maestro le trajo a Linch y Aoru fue hecha por Wang Mu. Puedo aguantar hasta que papá vuelva. Wang Mu asintió, revelando una mirada cansada. Es hora de que descanse. Le pregunté cuánto dinero debería dar y Wang Mu agitó la mano. El hospital liquidará la tarifa de consulta, por lo que no tiene que pagarla. Linch y Aoru tomó mi mano y dijo emocionado. Hay un nuevo restaurante al final de la calle detrás del hospital, ¿vamos a verlo? Wang Mu miró a Linch y Aoru, tomó mi mano y dijo algo muy extraño. Maneja la relación también, ten cuidado de no poder hacerlo en el futuro. Wang Mu se fue. Le pregunté a Linch y Aoru qué quería decir con su última oración y qué significaba avergonzarse de comenzar. La expresión de Linch y Aoru cambió, luego se mordió el labio ligeramente y me sacó. ¿Quién sabe de lo que habla, ve, come y vete? Después de llenar mi estómago, Linch y Aoru y yo regresamos a la casa de té y sacamos un objeto yin del sótano. La forma de este objeto femenino parece un cuenco, pero no es un recipiente para comer, sino una lámpara. Se llama la linterna Changming, también conocida como la linterna Changming, y en la antigüedad, cuando la gente celebraba la víspera del Año Nuevo Chino, cada hogar encendía una lámpara. En las tumbas de algunos emperadores, también se colocarán lámparas eternas, con la esperanza de que el palacio subterráneo pueda ser tan brillante como el palacio antes de su muerte. Según los registros en las notas de Yin Shan, esta lámpara fue originalmente una de las siete linternas utilizadas por Zuge Liang cuando tomó prestada su vida del cielo en Uuzang Yuan. Una vez que esta lámpara está encendida, puede tomar prestado del cielo y, en teoría, la lámpara no se apagará y la gente no morirá. Sin embargo, si desea encender esta lámpara, el aceite ordinario no es suficiente, debe usar aceite para el alma y refinarlo con alma. Llevé la linterna al hospital y pregunté a los cien fantasmas que estaban pidiendo a quien le gustaría sacar un alma pequeña y refinarla en aceite para lámparas. Es mucho más rentable sacrificar un poco de alma que consumir la virtud Yin, y ninguno de los cien fantasmas lo eludió, y dieron sus almas uno tras otro. Pronto, había dos tercios del aceite de la lámpara en la lámpara. Yaki tenía miedo de que no hubiera suficiente aceite para lámparas, así que me preguntó si necesitaba dar un poco más. Antes de que pudiera responder, un fantasma gritó de repente. Lleva a este tipo a refinar aceite. Con eso, se acercó a mí con un fantasma en la mano. Fijé los ojos, ¿no es esta la persona que atacó al Dr. Zhao? Antes de nacer, era el tío del pueblo Yin, y me dijo con una sonrisa. Este tipo está casi allí, y lo atrapé tan pronto como respiró, y quiso escabullirse, pero no había puerta. Al ver que no lo hice durante mucho tiempo, dijo el tío. No sientan lástima por ustedes, chicos, lo haremos nosotros mismos. Tan pronto como cayeron las palabras, todos los fantasmas mostraron expresiones horribles y se abalanzaron sobre el asesino que casi mata al Dr. Zhao. Después de unos cuantos gritos, el alma del asesino fue despedazada y refinada en aceite de lámpara. Al ver esta escena, sentí un suspiro en mi corazón. El bien será recompensado con el bien, el mal será recompensado con el mal, no es que no se informará, aún no ha llegado el momento. La linterna está llena de aceite, la enciendo con un encendedor y la guardo en la casa de té para evitar que se apague accidentalmente. Veinte días después, el Dr. Zhao estaba fuera de peligro y se despertó. Cuando recibí la noticia, corrí al hospital para ver al Dr. Zhao, que estaba frágil pero todavía muy hablador, y me preguntó cómo se estaba curando mi herida. Después de un tiempo, el Dr. Zhao se recuperó y volvió a trabajar. Los medios de comunicación informaron sobre las acciones del Dr. Zhao, y su fama aumentó drásticamente, y la gente vino a verlo en un flujo interminable. Las tres paredes de su oficina están cubiertas de banderines, lo cual es el respeto y la gratitud del paciente hacia él, y también es su mayor orgullo. Unos años más tarde, volví a encontrarme con el Dr. Zhao y le pregunté si había tenido algún cambio en su psicología después de resultar herido en el ataque. El Dr. Zhao sonrió y me dijo, el corazón de los padres del médico, debería ser golpeado por un niño travieso, ¿cómo puede haber una razón para que los padres guarden rencor contra sus hijos en este mundo? Hello, ¿qué tal estuvieron los capítulos? Si quieren más no olviden comentar, quiero agradecer enormemente a todos ustedes por apoyar el canal. Y recuerden en Patreon la novela ya está muchísimo más avanzada al final del capítulo 200. pedidos místiles Life